La tocamos en toda suerte Es esta canción que nos ha dado la cuenta al mundo Y la vamos a seguir jugando por muchos años más Tremente éxito Hizo el oro Dejamos a estos minutos cortes Que permita que esta se llama Para que estamos invitando que todo mundo saque a su colega Y se pongan a disfrutar ¡Te llamo! Amigo Amigo No Quiero las bonitas, quiero las bonitas, quiero las bonitas, que no se acertanita. Ya no dejes de corazón, una de las protección, buenas tardes enamoradas, me encontré yo con dos, ya no dejes de corazón, una de las protección, buenas tardes enamoradas, me encontré yo con dos. Pobrecita, mi perrita, era tanta, tanta preciosidad. Pobrecita, mi perrita, era tanta, tanta preciosidad. Pobrecita, mi perrita, mi perrita, mi perrita, es tan chistofozazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaza Pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Provisita y perrita, era tan, tan, tan graciosita. Buenas tardes día.